Oración de la noche de hoy viernes 12 de julio de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 necesitan de ti. Señor, ayúdalos para que se acerquen nuevamente a ti, para que su esperanza y su fe se renueven y puedan salir de las dificultades. Regálame un nuevo amanecer lleno de oportunidades que engrandezcan mi alma para gloria tuya, porque quiero seguirte siempre. Que en esta noche, cada rincón de esta casa, cada persona esté puesta bajo tu control y poder. Ven con tus palabras poderosas y hazme descansar en esta noche, confiando en que estás conmigo todos los días. Gracias por un día colmado de bendiciones, Señor. Dame la oportunidad de despertar el día de mañana para seguir alabando tu santo nombre. Amén.